36 minutos por encima de las 9 de la mañana, se está nublando ya el cielo, las lluvias están anunciadas para el día de hoy, no suelen equivocarse la gente del tiempo, los hombres y mujeres del tiempo, que también las hay a partir de las horas centrales del día, pues puede comenzar a llover. Como cada jueves a esta hora vamos a ocupar este espacio que llevamos ya tiempo, en camino de 3 años, semanalmente en colaboración con la AMEP, con la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Cádiz. Cuando una mujer convierte en vocación y convierte en empresa lo que es el amor por su ciudad y por hacer conocer a todo aquel que hasta ahí se quieren acercar, que quede bonito, quede bueno, se esconde tras su ciudad, yo creo que el trabajo se convierte en un placer y no en un trabajo, y la empresa se convierte en algo de compartir con los demás. Es el caso, por ejemplo, de DescubreJerez.com, una empresa de la que es empresaria y que dirige Montserrat Clavijo Guerrero. Montserrat, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida y gracias por estar aquí. Igualmente, gracias. Una muy joven empresaria. Sí, tengo 35 años y hace aproximadamente 6 meses me embarqué en esta aventura. ¿Cinco años? No, no, cinco meses. Ah, cinco meses. Es de reciente creación la empresa. Pero recientísima. Sí. Todavía vuela pintura, como se suele decir. Exactamente, sí. Y bueno, quería dar a conocer lo que es mi ciudad porque me he dado cuenta que realmente somos extranjeros en nuestra propia ciudad. Y realmente es una pena. Creo que ocurre en la mayoría de las ciudades. No solo es de Jerez, sino de España. Y bueno, me embarqué en este proyecto. Son nueve rutas culturales por el casco histórico de Jerez de la Frontera. Una de ellas es Extra Radio, que es en Tierras de la Cartuja, en el cual vamos al Monasterio de la Cartuja. Visitamos la Iglesia de la Ina y hacemos un... Si te parece, lo vamos a dejar un poquito a poco. Muy bien, muy bien. Te lo digo por aquello de situar a los oyentes y espectadores qué es tu empresa, cuál es tu empresa. Perfecto. DescubreJerez.com es una empresa turística cuyo objetivo primordial es dar a conocer el patrimonio artístico, como estás comentando, cultural e histórico de Jerez de la Frontera. Al frente está esta joven empresaria, Montserrat Clavijo, que se ha propuesto difundir los rincones más hermosos de la ciudad a través de diversos programas o rutas. Para ello cuenta con personal especializado y profundamente conocedor de Jerez en sus más diversos aspectos. Las rutas urbanas propuestas por DescubreJerez.com difieren notablemente de aquellas otras a las que estamos acostumbrados, ya que esta empresaria se ocupa de incidir en la cultura, en el arte, en la historia y en los aspectos sociales. Y como no, en los personajes peculiares que en otros tiempos habitaron casas y palacios situados en las calles y barrios de sus recorridos. Montserrat Clavijo y su equipo proponen un enfoque y unas maneras muy distintas a los que normalmente estamos habituados cuando viajamos o hacemos turismo. Y es porque lo hacen de una forma dinámica, amena y participativa para que así sus clientes puedan saber, a través de un cómodo y delicioso paseo, aquello que en tantas ocasiones les ha parecido lejano y desconocido. En su página web www.descubrejerez.com se pueden consultar todas las rutas disponibles, realizar reservas y acceder a una sección donde se proponen hoteles y restaurantes de Jerez para que las personas que visitan la ciudad puedan disfrutarla desde todos los puntos de vista. Es la sinosis de lo que es esta flamante empresa y de esta empresaria Montserrat, jerezana ella, descubrejerez.com. ¿Cómo se te ocurrió el tema? Bueno, siempre me ha gustado lo que es el contacto con el público, siempre me ha gustado lo que es mi ciudad y bueno, pues conté con un gran historiador que es Antonio Mariscal Trujillo, el cual ha escrito numerosos libros sobre Jerez. Gracias a él, pues me animó a llevar a cabo este proyecto e incluso hicimos varias rutas. Él me estuvo mostrando los rincones más asombrosos de Jerez y bueno, gracias a él, pues también se ha llevado a cabo lo que es este proyecto. Le doy muchas gracias a este hombre porque gracias a él, pues este proyecto está ahora mismo en marcha. El sector turístico dentro del mundo empresarial es un sector en auge que está creciendo de forma muy importante y notable durante los últimos años y que está permitiendo, como es tu caso Montserrat, de dar a conocer la ciudad en la que tú has nacido, en la que tú conoces y de otra forma totalmente distinta. Sí, sí, porque aparte de tratar aspectos arquitectónicos en las rutas, pues queremos captar la atención del cliente, como pues viendo los personajes que han habitado esas casas, palacios que están importantes en la frontera o barrios que están cargados de leyendas, como es el caso del Rincón Malillo, en la Plaza del Mercado. Entonces son rutas bastante amenas porque queremos captar la atención del cliente y prácticamente en la hora y media que duran aproximadamente nuestras rutas, pues el cliente se va con la sensación de que ha estado prácticamente ni 30 minutos y eso es lo que a nosotros nos complace y bueno, eso es lo que pretendemos, que la ruta se haga amena y bueno, de hecho el viernes tuve una ruta con un grupo de Talavera de la Reina que duró aproximadamente dos horas y media y al terminar me comentaron que había sido un paseo prácticamente y eso es lo que nos queda a nosotros cuando terminamos nuestras rutas. Imagino que tu formación iría enfocada hacia el sector turístico o no. No, yo soy graduada social, hice un máster en administración. ¿Y qué hace una graduada social metida en temas de turismo? Pues con el tema de la crisis pues se me ocurrió que bueno, que yo creo que el sector del turismo nunca está en auge, perdón, nunca está en desfase, siempre va a haber turismo y bueno, me embarqué en este proyecto, siempre me ha gustado, como he comentado anteriormente, lo que es el contacto con el público, siempre me ha encantado mi ciudad, Jerez de la Frontera, creo que es una gran desconocida y bueno, también este proyecto estaba enfocado para los propios jerezanos, que el Ayuntamiento de Jerez le gustó mucho esa idea. Yo no he querido hacer este proyecto en base a extranjeros ni en base a personas de fuera de Jerez, que por supuesto también, pero he querido que el propio jerezano se embarque en este proyecto. De hecho, tengo muchas rutas con propios jerezanos, que cuando terminan las rutas pues se quedan asombrados porque no conocen, no conocen lo que es su ciudadano, son extranjeros en su propia ciudad. Entonces, por eso me embarqué en este proyecto. Es curioso lo que acabas de decir porque has dado o has puesto un dedo en una llaga concretamente y nos ocurre a los que somos, por ejemplo, de Cádiz, capital o de otro lugar, en Jerez. Jerez, como cualquier otra ciudad, es una ciudad marcada por estereotipos, por tópicos, típicos, típicos tópicos, en los que siempre se le conocen. Evidentemente existe esa otra ciudad que no se conoce, que es la ciudad monumental, la histórica, la artística, que escapa precisamente de todo eso. ¿Qué te dice, ya no te digo el de Talavera, qué te dice el jerezano, como acabas de comentar, cuando lo llevas a un lugar, dice, esto lleva aquí dos siglos? Pues se quedan totalmente sorprendidos. Yo es lo que usted ha comentado, que yo quería quitarme de… Apellamos el usted. Muy bien, vale. Lo que es el estereotipo del caballo y el vino. Yo quería un poco salirme de esos dos tópicos. Creo que Jerez se conoce y se debe de conocer por otras características. Y el jerezano, cuando termina una de nuestras rutas, la palabra que siempre nos suele decir es realmente estamos descubriendo Jerez, que es el nombre de mi empresa, Descubre Jerez. Porque Jerez es una total desconocida, incluso para el propio jerezano. Y nuestras rutas hacen que el jerezano descubran Jerez. Tú que eres jerezana de nacimiento, ¿tú misma te has sorprendido viendo y descubriendo cosas que estás enseñando? Muchísimo. Yo no pensaba que Jerez tuviera tanta historia. Y la verdad que sí, que me he sorprendido. De hecho, tenemos nueve rutas. Yo colaboro con otras empresas que me han llamado para solicitar mi producto. Y, de hecho, se han sorprendido cuando ven mi página web que no pensaban que Jerez tenía tanta historia ni podía sacar tantas rutas. De hecho, yo tengo nueve, no he tocado todos los barrios. Y se sorprenden de todas las rutas y toda la historia que tiene Jerez de la Frontera. Querías escapar de los estereotipos, los tópicos del caballo y del vino. Sin embargo, el vino y el caballo forman parte de la historia de Jerez. Eso es evidente. Sí, eso es evidente. De hecho, una de nuestras rutas en Tierras de la Cartuja, aparte de visitar lo que es la Cartuja y lo que es la Iglesia de la Ina, nuestro recorrido termina en la Yeguada de Hierro del Bocado. Hacemos una visita a las instalaciones y, posteriormente, lo que es el espectáculo ecuestre. Y, bueno, ahí sí hemos metido lo que es el caballo. De hecho, también mi empresa está abierta a todo tipo de proposiciones. De hecho, si a mí me llama un grupo para visitar una bodega o para reservarle un espectáculo ecuestre, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia. Que no nos basamos solo en las nueve rutas que tenemos en nuestra página web, sino cualquier persona que quiere incluso ver un espectáculo flamenco o visitar un tabanco, que ahora está muy de moda lo que son los tabancos en Jerez de la Frontera. De hecho, hay una ruta llamada Tabancora, que incluye cinco tabancos de Jerez de la Frontera. También estamos dispuestos a ofrecerle al cliente todo lo que el cliente quiera de nosotros. No solo en las nueve rutas. Tenemos que estar abiertos a toda la demanda que el cliente nos quiera pedir. Y estamos abiertos a todo. Por supuesto. Mientras seguimos hablando, recordarle a los oyentes de la radio y a los espectadores que nos siguen por la tele que si se meten a través del teléfono, que todo el mundo tiene un teléfono conectado, casi todo el mundo con Internet, o le pillan en casa, pues www.descubrejerez.com. www.descubrejerez.com. Entren mientras escuchan y mientras ven, y vayan viendo todo lo que Montserrat ofrece en su empresa. ¿Quién te ayuda? ¿Quién trabaja contigo en tu empresa, Montserrat? Pues ahora mismo las rutas en español las hago yo. Yo también hablo perfectamente inglés, pero tengo un chico que hace las rutas en inglés, alemán y francés. De hecho, pues la semana pasada tuvimos una pareja de ingleses y, bueno, lo hacemos en cuatro idiomas, que esto también, pues bueno, nos da lugar a que lo que es la clientela de clientes, digamos, por así decirlo, pues sea mucho más amplia. De hecho, también algo muy, algo bueno que tenemos, que también para los propios hoteles, es que no tenemos un mínimo de personas. Yo he hecho una ruta con una persona, por ejemplo, de Madrid. Entonces a mí me llaman un hotel para una persona que quiera hacer una ruta y no tengo un mínimo de personas. Lo que sí tengo una ruta especial para grupos de entre 15 y 50 personas que tienen un precio especial, pero no tengo un mínimo de personas. Yo con una persona, pues hago perfectamente una ruta. Y esto a los hoteles, pues... Eso es un privilegio, oye, irte con tu guía. Exactamente. Y una persona que te expliquen todo, déjate. Sí, y yo de hecho lo he hecho. Y esto después para los hoteles, pues es algo bastante interesante, porque no tenía una empresa que con una persona, pues, dedicar a tiempo, dedicar a dos horas, pues, a hacer una ruta con una sola persona. Y Descubre Jerez, pues, sí lo hace. Me imagino que te apoyarás, o se apoyarán en ti desde la declaración de turismo del Ayuntamiento de Jerez, a la hora de conformar programas conjuntos o trabajar conjuntamente. Sí, de hecho, bueno, estamos en la página de turismo de Jerez. Descubre Jerez está en la página oficial de turismo. Y, de hecho, el pasado 6 de octubre fue la noche azul y blanca en Jerez de la Frontera, en el cual muchos comercios de Jerez, pues, estaban abiertos hasta la medianoche. Y, bueno, hicimos una promoción especial de la Ruta Jerez Misterioso, que es una ruta que se puede hacer tanto diurna como nocturna. Pero la nocturna, pues, no está yendo muy bien, porque la gente, eso de una ruta por la noche, pues, le llama mucho la atención. Y, de hecho, nosotros tenemos una página en el Facebook, Descubre Jerez Rutas Culturales. Y a través del Facebook, pues, puse la promoción de esta ruta. Un precio especial, por ser la noche azul y blanca, 5 euros por persona. También salió en la programación del ayuntamiento, en la propaganda de noche azul y blanca. Y, bueno, tuvimos bastante éxito, porque a pesar de que había rutas que eran gratuitas, a esa misma hora, pues, desde Descubre Jerez, pues, tuvimos 26 personas. Por lo cual, creo que fue un éxito cuando, a esa misma hora, desde el ayuntamiento, pues, habían dos rutas también nocturnas, que empezaban a la misma hora que nosotras. Y, bueno, pues, tuvimos la suerte que contamos con 26 personas. De hecho, incluso algunas de fuera, concretamente dos personas de Asturias y dos de Granada, que se unieron, pues, a este recorrido nocturno con Descubre Jerez. Con lo cual, es una forma distinta de descubrir la ciudad. Es evidente que, durante todo el año, a través de DescubreJerez.com, empresa que dirige Montserrat Clavijo, aquí en el estudio, bueno, pues, trabaja con cuantos quieran seguir esas rutas. Pero Jerez, como cualquier otra localidad de la provincia, está salpicada durante el año de acontecimientos extraordinarios, que no se van a escapar, ni mucho menos, a lo que es la oferta que va a hacer Montserrat, desde su empresa, supongo, como puede ser, por ejemplo, bueno, la Semana Santa Jerezana, la Feria del Caballo, el Campeonato Mundial de Motociclismo, pues, la fiesta de la bulería, etcétera, la fiesta de la vendimia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello también conforma parte de lo que es tu oferta dentro de tu empresa, ¿no? Sí, cada vez que hay algún acontecimiento importante en Jerez, pues, desde DescubreJerez, pues, también hacemos promociones especiales. Y, bueno, pues, ahora con las fiestas de otoño, o ahora en Navidad, pues, vamos a hacer promociones especiales. Si hay alguien que viene de fuera que quiere participar en una zambomba, pues, desde DescubreJerez, pues, también se lo vamos a proporcionar. Y, bueno, sí, nos adecuamos a los acontecimientos que vayan ocurriendo en Jerez, pues, a lo largo del año. Es curioso que durante todo este rato de charla no ha salido la palabra gastronomía. ¿Forma también parte de la oferta o no? Estamos empezando a lo que es meter el tema gastronómico. De hecho, no solo tenemos un paquete especial de DescubreJerez con el cortijo de ducha, que también es colaborador nuestro. Y, bueno, incluye una ruta de DescubreJerez, más una cena en el cortijo de ducha, más una habitación doble en el cortijo de ducha, más desayuno. Y todo ello es por el módico precio de 135 euros por pareja. Y esto lo estamos lanzando. Hemos tenido suerte. De hecho, una chica de Noruega nos la ha contratado para sus padres que cumplen 50 años de casados. Y, bueno, también queremos lanzar esta oferta, pues, para lo que es el Día de los Enamorados, o, bueno, cualquier persona que se lo quiera regalar, pues, a un amigo o a familiares o a sus padres. Pues, creemos que es un regalo bastante especial y bastante asequible. 135 euros por pareja. No es caro. Y para el lugar del que estamos hablando. Y para el lugar del que estamos hablando, que el cortijo de ducha, pues, es un cortijo precioso, totalmente restaurado y es una maravilla. Por eso digo, te escucho hablar, aparte que estás entusiasmada y enamorada de tu propia empresa, recién nacida, descubrejerez.com. Es una empresa de turismo no al uso. Es una empresa de turismo versátil, adaptada siempre a lo que el cliente te demande. Sí, esto siempre. Son nueve rutas, pero no lo hemos querido en lo que es ceñir a esas nueve rutas. Nosotros estamos abiertos a lo que el cliente demande. Estamos abiertos a todo tipo de demanda por parte del cliente. Nuestra especialidad son esas nueve rutas, pero si hay algún cliente que quiere una ruta más un espectáculo flamenco, pues, se lo podemos ofrecer. O quiere una ruta y ver un espectáculo ecuestre, pues, también se lo ofrecemos. Y, bueno, o quiere una ruta más una cena especial en el Centro Histórico de Jerez, pues, también se lo ofrecemos. Nosotros estamos abiertos a lo que el cliente demande. Siempre es así. Tiene que ser así, evidentemente, y en estos tiempos que corren más. Cinco meses desde que descubrejerez.com comenzó su andadura. Monserrat Clavijo, repetimos, es su empresaria, asociada a la AMEP, en la que la Asociación de Mujeres Empresarias, no lo digo porque estén ahí fuera, que esté María Ángeles, que es un encanto y es la dirigencia siempre trabajando, sino porque muchas compañeras tuyas, de la asociación lo dicen, encontraron todo tipo de ayuda y facilidad a la hora de exponer el proyecto o de pedir ayuda para algo. ¿Tú has encontrado también ese apoyo? Sí, he encontrado mucho apoyo aquí en la Asociación de Empresarias. La verdad que sí que desde el primer momento me prestaron su ayuda y, bueno, para todo tipo de algún problema o alguna duda que he tenido, pues, han estado ahí para apoyarme. De hecho, estoy aquí, pues, gracias a ella en esta entrevista y, bueno, la verdad que sí. Les vuelvo a recordar la dirección de correo electrónico. Es muy facilito. Tres subes dobles, punto, descubrejerez.com. Entren para curiosear un poquito, para bichear, como se dice en internet. Bicheen un poquito y observen y miren qué es lo que la empresa de Montserrat ofrece y por qué no. A lo mejor este fin de semana o el siguiente, que es un puente, les apetece una ruta turística por Jerez, descubrir lugares que hay fantásticos en la capital del vino, en la capital de Jerez de la Frontera, y aquí va a estar Montserrat, junto con su equipo, que por un módico precio, son precios bastante económicos, hay que decirlo, yo no sé cuál es el margen que tienes, pero son precios muy económicos. Son precios muy económicos, sí. Nos hemos querido ceñir un poco a esta palabra, que no la quiero decir, pero, bueno, que en estos tiempos, pues, sí, las rutas van de 10 euros a... Son 10 euros para jerezanos, 12 para la gente que no son residentes de Jerez, y, bueno, las que incluyen monumentos, que es la entrada en el Alcázar, la entrada en la catedral o en la entrada de la iglesia de San Miguel, pues va de 13 euros para los residentes en Jerez y 15 euros, pues, para los que son los que no residen en Jerez. Yo creo que son precios bastante módicos, y cuando hacemos alguna promoción especial, pues los precios rondan entre 5 euros y 8. También tenemos un precio especial para colegios, asociaciones y jubilados, que van de 5 a 8 euros, por lo cual creo que los precios son bastante asequibles para el tiempo en el que estamos, para este periodo que estamos atravesando. Ese periodo de la cosa, como dice el gobierno. Exactamente, sí. Esa cosa. Esa cosa, esa cosa. Pero, bueno, que vamos saliendo poquito a poco, parece que estamos saliendo ya. Sí, gracias a Dios, sí. Sí, sí, poquito a poco costará, pero saldremos. Por eso digo que son precios muy económicos y, ¿por qué no acercarse...? Hemos ido a Jerez un montón de veces y hemos ido a los sitios de siempre, al barrio San Miguel, nos hemos entrado por la calle Larga, porque hay Santa María hacia arriba, nos hemos quedado por el Arenal... Exactamente. Pero hay sitios realmente preciosos, que son, además, históricos. Hay palacios jerezanos que son auténticas maravillas. Sí, ahí Jerez tiene muchísima historia. Nosotros, la ruta que más éxito está teniendo es el Jerez Misterioso, que va desde la Plaza del Mercado y, bueno, termina en lo que es la Plaza del Arroyo. Tenemos también el Arrabal de San Miguel, que es un recorrido por todo el barrio de San Miguel. Es una ruta preciosa, en la cual incluimos lo que es la visita a la iglesia de San Miguel, que para mí es la joya del patrimonio de Jerez de la Frontera, sin merecer a ninguna otra iglesia, pero para mí es una de las más bonitas. Y, bueno, tenemos infinidad de rutas que descubrimos Jerez de una manera impresionante. Desde tu punto de vista, Monserrat, ahora que te has metido a empresaria dentro del sector turístico, ¿ha estado mucho tiempo infravalorado los recursos turísticos de la provincia a la hora de explotarlos, en este caso, comercialmente, empresarialmente, para darlos a conocer? O sea, ¿hemos creído que la gente tiene que venir aquí porque sí? Yo creo que sí. La gente realmente, creo que para dar a conocer tu ciudad, primero te tienes que empapar de ella. Yo creo que eso es fundamental. Alguien que no conoce Jerez no la puede vender pues fuera de su propio Jerez. Entonces, es cierto que ha estado muy infravalorada lo que es Jerez de la Frontera. Porque siempre, es como hemos comentado anteriormente, siempre el tópico del vino y del caballo. Y siempre se ha vendido Jerez como el vino y el caballo. Y la gente que viene a Jerez piensa que solamente va a haber vino y caballo. Y no, Jerez tiene muchísimo más que por supuesto es la capital del vino y del caballo, pero Jerez ofrece muchísimas cosas y muchísimas alternativas para ver y para conocer. Y por supuesto que sí que ha estado muy infravalorada lo que es la ciudad de Jerez de la Frontera por los propios jerezanos. Porque cuando nos preguntan fuera de nuestra frontera, lo primero que decimos es el vino y el caballo. Y no, Jerez tiene muchísimo más para descubrir y lo hacemos desde nuestra empresa Descubre Jerez. Por supuesto que sí. Hay mucho más y no solamente es vino y caballo. Y de eso se encarga Montserrat Clavijo con descubrejerez.com Está circunscrita solamente al ámbito de Jerez. Es Jerez lo que se enseña, lo que se muestra, evidentemente. En el futuro, ¿qué planes son los que planean, valga la redundancia, o rodean la cabeza de Montserrat con respecto a su empresa? Bueno, en principio me gustaría abarcar lo que son los pueblos blancos, ya que estoy teniendo bastante demanda de los pueblos blancos. Sevilla, pues también tengo una empresa en la cual colaboro y bueno, también cualquier persona que quiera hacer una visita a Sevilla pues se puede poner también en contacto con Descubre Jerez y nosotros directamente pues le ponemos con un guía ahí en lo que es Sevilla. Pero mi meta a corto plazo sería lo que son los pueblos blancos. Creo que es una oferta bastante interesante y bueno, creo que nuestra política de empresa ahora mismo pues va por ahí. Tu empresa me imagino que está ubicada en tu casa. Sí, ahora mismo a través de internet y a través de la oficina de turismo. Ya pues bueno, a largo plazo pues sí, me gustaría tener un local propio. Claro. Pero bueno, ahora mismo como es una empresa de reciente creación pues he visto más conveniente ahora mismo pues lo que es moverme a través de internet, a través del Facebook, a través de la oficina de turismo de la página oficial en internet y bueno, mis contactos pues y la gente que hace nuestras rutas pues me vienen a partir de ahí. De internet. Exactamente, sí, a base de lo que es internet. En cuanto a trabajadores estarás tú, me imagino. Sí, en principio estoy yo y este chico que me hace las rutas en varios idiomas. Pero colaboran con vosotros más gente de forma puntual. Sí, de forma puntual colaboran con nosotros pues también una empresa de Sevilla, otra empresa que se dedica a que contactó conmigo hace dos semanas para hacer paquetes con mi empresa que es Ease y que se dedica al sector del golf y bueno, me comentó que había muchas personas que a lo mejor pues venían para lo que es el para hacer golf pero que a lo mejor venían acompañadas de otras personas que no practicaban ese deporte y no sabían pues qué hacer y bueno, vio nuestra empresa le gustó la idea y bueno, quiere hacer pues un paquete turístico con lo que es Descubre Jerez para esas personas que bueno, que vienen acompañando a otras que no les gusta realizar ese deporte y bueno, que mejor que que hacer una ruta con Descubre Jerez. Por supuesto que sí. Comentamos anteriormente que habéis tenido has tenido visita de un matrimonio noruego que estuvo conociendo Jerez pero ¿eso ha sido lo más lejano de que te han solicitado tus servicios o tienes desde otros puntos del mundo? Ahora mismo no. Bueno, me vino la semana pasada una pareja de ingleses. Prácticamente ahora mismo el 98% son españoles. Sí, son españoles. ¿Y en qué comunidad española gusta más Jerez? Pues tenemos pues bueno, me ha venido pues gente de Madrid, gente de Asturias, gente de Bilbao que quedó muy encantado porque le hicimos el arrabal de San Miguel. El pasado día 12 que fue viernes tuvimos un grupo de 40 personas de Talavera de la Reina que también les encantó les encantó nuestra ruta y bueno, más o menos mucha gente del norte estamos teniendo. ¿Gusta mucho Andalucía? ¿Gusta mucho Jerez? Sí, la gente del norte sí. Y sin destripar la ruta evidentemente porque si no la gente no va a ir y se trata de que la gente vaya. ¿Qué lugar de Jerez o qué sitio o qué monumento de Jerez sorprendería si ha sorprendido a jerezanos sorprendería a quien no lo conocemos? ¿Un sitio? ¿Una zona? Una zona. A mí me gusta mucho lo que es la Plaza del Mercado conocida como la Plaza de San Mateo. Tenemos ahí el Palacio Riquelme un palacio del año 1535 y bueno, tiene muchísima historia. Tenemos ahí lo que es el Rincón Malillo que es una zona cargada de leyendas y de historia. Y a mí esa parte del antiguo Jerez el antiguo Jerez medieval con ese trazado almohade y esas calles estrechas y llenas de más y llenas de vida. A mí esa zona esa zona del Rincón Malillo de la Plaza del Mercado la verdad que me gusta muchísimo y esa ruta la hacemos por la noche y bueno, es una ruta con mucho encanto con mucho misterio. De hecho, la ruta se llama el Jerez misterioso por eso porque tiene muchísimo encanto y sí. Casi finalizamos Montserrat pero me imagino que la inversión que ha tenido que realizar habrá sido no sé si grande o pequeña para poner en marcha la empresa. La inversión económica aparte de los trámites que hay que hacer etcétera, etcétera. ¿Todo de tus propios recursos o has tenido ayuda? En principio todo de mis propios recursos pero bueno, tampoco ha sido un desembolso muy grande porque no tengo local que en principio sería lo que más económico podría resultar y bueno, lo que es montar la página web pero bueno, tampoco ha sido un gran desembolso económico. Es lo importante. En cualquier caso yo creo que nos ha despertado el gusanillo Montserrat y a los que somos seguro, seguro, seguro que muchos naditanos los que estamos aquí de la capital que tenemos una estrecha vinculación con Jerez como Jerez también con Cádiz bueno, pues que tantas veces hemos ido como digo a Jerez a sitios puntuales o simplemente a tomar allí pues un aperitivo o con amigos etcétera hay un motivo más que es conocer ese otro Jerez que no se conoce que no solamente es la feria del caballo ni es el vino fino ni ese etcétera sino es el Jerez monumental y el Jerez histórico de eso se encarga esta jovencísima empresaria jerezana que para nada cuando fue a estudiar iba a tener nada que ver con el turismo en absoluto y ahora pues quiere que de la ciudad en la que ella nació y de la que está enamorada y que conoce que Jerez se descubra y sea accesible a todo el mundo ella se va a encargar de mostrar esos rincones esos detalles que no son conocidos pero que forman parte de la historia antigua historia de Jerez de la frontera una de las grandes ciudades y capitales de Andalucía hay que tenerlo también en cuenta y que tengas muchísima muchísima suerte muchísimas gracias porque ese empeño esa ilusión que pones y que has puesto hablando de tu empresa me lo merecen si yo invito a todos los buenos jerezanos y no jerezanos a que descubran Jerez y bueno pues que visiten nuestra página web www.descubrejerez.com también tenemos un perfil en Facebook Descubre Jerez Rutas Culturales un grupo en Facebook y bueno invito a todos los jerezanos y no jerezanos a que descubran Jerez y descubran pues la ciudad en la que viven y bueno que quedarán encantados con la historia que hay en sus calles ¿a través de tu página se tiene enlaces directamente a los sitios de Facebook etcétera o no? si en la página web pues tenemos un espacio de Facebook que directamente pinchas en Facebook y va directamente al Facebook lo digo para todos aquellos que quieran entrar que se van directamente a los enlaces los links te llevan apúntenlo lo tomenlo nota y métanse en Google o en el buscador que les dé la gana y pongan www.descubrejerez.com van a entrar en un mundo realmente apasionante que es el mundo de la empresa de Monserrat Clavijo descubrejerez.com y podrán porque no escoger cualquiera de las rutas para conocer un poquito mejor esta ciudad de esta población de la provincia de Cádiz esta capital que es Jerez de la frontera gracias Monserrat por haber estado aquí enhorabuena por tu iniciativa empresarial que viene a contribuir y muy mucho al desarrollo turístico de la provincia de Cádiz muchas gracias muchísimas gracias las 10 de la mañana 4 minutos vamos a hacer un breve alto y enseguida continuamos Monserrat Clavijo